Vamos con una nueva reacción, esta vez me tocó elegir a mí, por suerte, elegí al que está considerado como quizás el mejor luchador de jiu-jitsu en las MMA, por encima de Charles Oliveira, Charles Oliveira es lo que tiene más finalizaciones, para mí el que hace la diferencia ahí es el grande de la MMA. Vamos a ver, vamos a ver un poquito un highlight, un highlight, es también de Takedown Breakdown, es del canal Takedown Breakdown, si, lo pondré como siempre, para que vean el vídeo original, lo que quieras ver, esto es todo más al momento, on the map, on the map, Ah, policía, mucho hermano, no te puedo insultar para YouTube, ahora, ahora, saltar anuncio, no pasa nada, vamos como siempre, este canal nos ha dado la vida, acabamos en Ohio, a ver su lugar, primero es el resumen, ¿no? y después ya empieza con... Sí, exacto, la intro. Es el puto, es el puto mejor, ¿eh? Ahí tiene cuando lo mandó a dormir. ¿Qué le gusta? Al puto... Ahí hay un puto, ¿no? Nunca he visto mucho, en su etapa de contemplador con... Con jiu-jitsu. No, yo tampoco. Este es más seco que... ya en Jiu Jitsu lo hacía bien, pero a Rick Stotty, de oro me salió sangre lo que digo, para mí es mejor mucho oro que ha hecho la transición de Jiu Jitsu en MMA acá contra Carlos Condi 38 años buen striking, un pie completo guardia goma muchas veces entrenado con Cayo Terra y tal el Royce Crazy moderno, se fue directamente con las piernas y al piso y te controla desde el principio y si puede va a finalizar y si coge Necrana coge Necrana y que tal con el tiempo ha aprendido a luchar mucho mejor a tener striking eso te iba a decir, que tal su striking incluso a veces a la guardia lo invirtió muy bien siempre dejando poco espacio ese es el truco cuando estás en el piso cuando estás en el piso tienes que dejar el mismo espacio mira el triángulo del cuerpo eso es bueno hay mucha gente que empieza a golpear desde ahí no va a finalizar pero él sí sí, es como que en cierta manera por el momento parece que se tira la guardia sí, ¿no? pero sube muy bien parece que fácil lo habéis visto desde fuera pero sube muy bien la espalda ¿cuál es su finalización de mayor porcentaje de espalda? sí tiene un montón de mantelar acá hasta los comienzos nunca había nada en los comienzos seguramente sería mucho más rústico todavía hay un combo que le hace a Chelsonen no sé si lo pasará de proyección y llave Chelsonen que te lucha de ducha sí a mí me encanta como va a pasar guardia muy oly-cool levantando haciendo un pendejo de cierta manera echando peso con la cabeza ¿qué dice la gente? ahí como lucha la grima qué fácil hace todo es que parece sí, ¿no? encima parece que lo hace cámara lecta sí y pegando hay que recuperar la espalda ¿no? parece que es fácil es que claro también el otro para evitar los golpes se da a la espalda y es cuando aprovecha ahí se le metió con un medio ahí es tu técnica una de tus técnicas favoritas ¿no? mi favor sí tu signete fijaos se lo veía en serio bigotito bigotito que parece que si se le va fuerte la cara 41 tiene con Ben Askren Ben Askren hecho pija en Ben Askren había venido parecía que iba a tirar de pierna había venido por cada uno de más ideal había dado un malo presión en un WPC en su primera dos peleas y ahí parecía como que uno estaba atacando porque nunca había cerrado el Mataleón es de la que te digo en el chat empezó a medir que buena proyección ¿viste? sí y lo que dices tú el control después rápido ¿no? sí cayó prácticamente montada ya con el triángulo más o menos enfajada de locos el puto de Emile Maya me encanta me encantaba la ética que en un WPC ya lo quería esta es su academia ¿no? sí gigante me encanta porque he visto el video de su academia yo no me he fijado el kimono también tiene que ser lo suyo el pibe este el de Grappling Central Podcast entrena aquí hay un par de luchadores bueno y Rafael Domingos ¿no? el cinturón negro de Emile Maya también se viene un anuncio pero acá no va a haber cortes y nada lo sentimos lo sentimos no depende de nosotros no depende de nosotros puede ser un videojuego interesante ¿no? me aparece siempre como publicidad no sé algún día capaz como te la di a vos ahí cuando estés aburrido cuando estés aburrido ¿no? hubo el pantalón coral ahí el fraco se lo veía en esa época ¿no? sí aquí pezones grandes tiene ¿no? para lo fraco que es a ver no me fijé esto que es ADCC con Imanary ¿esto que es ADCC? tiene pinta ADCC ADCC jodido para ahí que CC que CC a decir ADCC Imanary ¿no? no 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 sé ¿no crees? no no punto control de los brazos de la espalda ¿no? hecha ahí sí y el triángulo ahí el triángulo muy bien cerrado no sé quién es el calvito uff la contra esa que bueno muy de Yudoka o Jiu Jitsu Marcelo que bueno que estaría Marcelo que bueno estaría ver ADCC en vivo sí ojalá el gobierno ojalá buscamos patrocinadores que quieran pagar un viaje a a Las Vegas a ver ADCC eso es solo el viaje se lo garantizamos el casino y las putas y todo eso ya corre por nuestra cuenta así que no si vas al casino si vas a Las Vegas y no vas al casino el control del brazo ahí también en un momento pierde esa presión viste siempre está pegado 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 sí 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 muy buena presión y fundamento nada locura locura ni nada ¿no? al double leg sube yendo las palas y ganchos mochila súper rápido y ahí parece que va a perder pero mantiene la tensión de ese gancho mira como aprovechó la inercia y se fue al otro lado y ahí subió con el katagatame también una de las favoritas bueno lo fiel estaba con una pierna enganchada ¿no? pase el borde ahí con la rodilla como para no le capture media ¿no? puse por un lado hubo la espalda uff que bueno ahí el control también la transición ¿no? una magua americana sube a montada bueno ahí no está montada todavía sí ahí sí ahí sí está aprendiendo un baile lindo ¿eh? uh que buena esa esa me encanta defensa de de un zinguer o un agarro una pierna falta para atrás que buena es el hijo de puta y parece buena gente sí sabete que Lorena Pau ese es ese es Gonzaga sí toma eso tiene que ser absoluto sí sí ¿sabes de quién es el cinto negro? Damien Maia no ¿sabes? no, no me pregunto no, yo tampoco sé no, no, no pero yo tampoco sé mira Rick Story The Horror luchador boludo un wrestler pesado tío pesado pues lo dominó ¿eh? esta es la famosa asunción que le agarra la espalda y le agarra sangre como si, salió antes ¿no? como fue sanasol sí, sí el Rick Story es duro, 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 duro le ha quitado el invicto a más de uno esto es un netcrank ¿no? en tantas condiciones fue mandíbula y fue girando la cabeza nada, eso fue todo lo de Damien Maia espectacular ¿eh? espectacular o sea, no solo en MMA jiu-jitsu grappling y nada, loco fundamentos ¿eh? fundamentos pero vos viste que el tipo contra luchadores contra Rengler que en principio uno diría no lo va a tirar sí, sí, sí y en el caso de el Child Sonnen fue en 84 kilos subió de peso claro él vuelve ahora a pilar en 77 de locos ¿esto se puede hacer las transiciones al momento? sí aquí está nuestro productor aquí viendo viendo mano la gente sabe que estamos en prueba hoy sin tener Fabio Gurdjieff ah, vale Allianz sin tenerlo del general del general estoy bastante bien bueno, aprovechamos este momento para darle igual lo tenemos que hacer también en el tema para que salga en YouTube también sí la gente sabe que estamos emitiendo en Twitch en este momento los clips vamos a subir se va a lo de YouTube que no lo puede haber visto en vivo luego ver a YouTube como siempre en diferido nada, los que lo ven en vivo tienen la oportunidad de comentarnos decir algo y ¿qué más? nada más eso es lo que dices tú aprovechamos para dar las gracias a nuestros patrocinadores Island Fighter Shop están físicamente en Gran Canaria en Tele en El Calero o su página web islandfightershop.com KNM Sport gracias a Paco y a KNM Sport una vez más muy activos en el tema del deporte y el uso del CBD en el deporte también dejaremos la web en la descripción y por último a Fran de Protege Tus Piños nada bucales a medida y todo el mundo que los ha usado yo no he oído nada negativo acerca de ellos siempre eso exacto así que nada a los tres muchas gracias como siempre y bueno como siempre también en las plataformas de audio estaremos en Spotify en Apple Podcast en Stitcher y en Evox y en las redes sociales estamos en Twitter en Facebook y en Instagram y nuestra página web BJJCanarias.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!